Música Aquí en el centro de la casa soy la directora del programa de los niños, José, nueve años, veintidós. Mi experiencia aquí ha sido muy bonita porque damos la oportunidad a las familias a preservar su cultura y su lenguaje. Es un programa bilingüe y bicultural y tanto aprendemos y fomentamos nuestra cultura como aprender de otras culturas. Y ha sido una experiencia linda porque podemos ofrecer eso a todos nuestros participantes, pero también en la comunidad en general podemos fomentar la cultura y el desarrollo. Impacto positivo no solamente en mí sino también en mi familia, en las familias que servimos aquí positivamente, porque hemos desarrollado una voz en la comunidad latina. Somos... Trabajar para nuestra comunidad también se fomenta y se enseña a los niños la participación en su comunidad a muy temprana edad. Y a nuestras familias también les gusta esta parte porque hay manera de pelear sin violencia para los derechos, como por ejemplo el derecho de poder obtener un estatus legal en los Estados Unidos, como trabajando, por ejemplo, en los proyectos de la inmigración y pelear. Por, como le diría, pelear por los derechos de la familia, el derecho de trabajar aquí, el derecho de ser ciudadanos, es pelear por una inmigración comprensiva, ¿verdad? Como la victoria que tenemos ahora de don Luis. Así una casa significa que aquí podemos crecer, tener nuestra identidad, nuestro lenguaje, nuestra cultura y también tenemos la oportunidad de aprender de otras culturas y de otros lenguajes. Pero sí, esta es el centro de la raza, ha sido y se está haciendo como una casa para la comunidad latina. Y no solamente para la comunidad latina, pero otras culturas que están en opresión. Tenemos aquí personas que están luchando por evadir el racismo, el sexismo, tanta discriminación que hay en nuestra comunidad. Entonces, lo miro más, lo miro más donde podemos recibir servicios sociales, pero también culturales, también podemos tener nuestra voz en nuestra comunidad y trabajar juntos y enviarnos con otras culturas para obtener victoria y más igualdad o equidad en los Estados Unidos. Amén. 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 Más. Amén. Amén. Él nos enseñó a estar en la comunidad y servir a los demás. Él, por ejemplo, fundó esta escuelita para los niños con el derecho de que los niños puedan desarrollar su cultura, su lenguaje y tener una voz en su comunidad. Él fue una persona muy humana que quería muchísimo a los niños, quería muchísimo a todas las personas de todas las razas y por eso ocupó este lugar en conjunto con otros líderes de la comunidad para crear una querida comunidad, como él lo dice en todas las entrevistas que se le ha hecho de construir una comunidad, una querida comunidad. José Martí, Child Development Center, fue named after a Cuban martyr who helped in the revolution of Cuba. José Martí, Child Development Center, fue muy impresionante de que él siempre amaba los niños. Él siempre cuidó el ambiente. Él estaba antes de su tiempo. Él fue nacido en el 1800, pero él estaba antes de su tiempo. Él estaba antes de pensar, ¿cómo vamos a salvar nuestro planeta? ¿Y el problema es? Y él se ve los problemas que tenemos ahora mismo. Tenemos muchas problemas en términos de destruir la comunidad. Él se ve la filosofía de la Iglesia, de la Iglesia, del Amor de la Iglesia, de la Iglesia, del Amor de la Iglesia, de la Iglesia, del Amor de la Iglesia. Es una de las ideas que teníamos en cuenta cuando nos llamaba José Martí, porque de todas sus cualidades en términos de la vida de sus comunidades, la vida de sus hijos y ser parte de crear una mejor sociedad. Gracias por ver el video.